El ruido y la furia de Follner, Saúl antesamuel de Juan Benet, Ulises de Joyce, cualquier canción de Frank Schubert sobre todo, de Mahler, de los Beatles, Fitzgerald y de Amy Winehouse. Cadena Perpetua, lo que quería por encima de todo es tener una familia muy 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 divertida, muy bonita, como yo nunca la había visto, como nunca nunca la había visto, de la colonia Arpège de Lanvin, que me envió mi madre el día que me casé y que es la única que he llevado a lo largo de toda mi vida y que sigo llevando ahora. Una ley universal que prohibiera a todos los países del mundo, absolutamente a todos, cambiar las horas, cambiar las horas en primavera y cambiar las horas en otoño. Lo mejor y lo peor de nuestro país es, siendo muy benevolente, el inmenso e incesante ruido de voces día y noche, unas voces ostentosas, unas voces chillonas, que se mezclan con otras constantemente, 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 constantemente. Esto es lo que menos me gusta de mi país. Y lo que más me gusta es el esplendor de sus primaveras y de sus otoños. Haber amado más a quienes más he dicho que amaba. Haber defendido más a quienes tanto he presumido de haber defendido y haber trabajado más en aquello en lo que he puesto en mi pasión, creyendo que la vida había llegado al límite. Si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu plazo.